Con el auspicio de la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo. En Notibundo presentamos, Desarrollo Sostenible, un paso al futuro. Unilever tiene como propósito corporativo hacer de la sustentabilidad parte del día a día, tanto desde sus operaciones como con sus consumidores. Por ello, desde hace varios años la empresa ha apostado por un modelo innovador para hacer negocios e industria, el desarrollo económico sostenible. Con el objetivo de fortalecer y apoyar esta prioridad nacional y las acciones que se están realizando desde el Ministerio del Ambiente, la empresa presentó en 2021 la iniciativa Misión Programa para la Promoción de la Industria y Negocios Sustentables, impulsado junto con la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Este programa busca fomentar las buenas prácticas productivas que generen un impacto ambiental positivo, así como la promoción de negocios sustentables a través de la experiencia, basado en un modelo de desarrollo que además de generar riqueza y bienestar económico, impacta positivamente en la sociedad y otorga beneficios ambientales. Esta estrategia está diseñada para impulsar un crecimiento sostenible y responsable, para mejorar la vitalidad del planeta, la salud, la confianza y el bienestar de las personas, y finalmente contribuir a construir un mundo más justo e inclusivo. Susana Rubio, Notimundo. Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.